Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Gózale, el infamoso Quiquis Hasta Chalpa Guerrero Y los infamosos del barrio Escúchalo, infamoso Tasmania Y los infamosos del barrio Con el Grupo Quintana Por aferrarle a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Y siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Oye nada más que cumbión Para que lo baile y lo goce El infamoso Díaz Y todo clapa guerrero Grupo Quintana Por aferrarle a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Y en Conérico Para Yair Flores El sonido Kid Maggi Grupo Quintana Quintana Y que sigan las exclusivas Giovanni Aja Y todos los inalcanzables del chavo Chulitos cumbia Échale, 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 échale sabor Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Gracias a la dulzura Ya no la veo en nadie más Esos ojitos preciosos Y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Amor Soy hombre sincero Pues de verdad te quiero Te quiero menos Y hoy Te quiero decir Que yo Yo te amo Y que lo baile La famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga Para Cristian Espinosa Su pequeña Jenny En Nueva York Yo te quiero estudiar Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Gracias a la dulzura Ya no la veo en nadie más Esos ojitos preciosos Y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Soy hombre sincero Pues de verdad te quiero Te quiero menos Y hoy Te quiero decir Que yo Yo te amo Y hoy Te quiero decir Y las estrellas del éxito Y las estrellas del éxito Y las estrellas del éxito Pero no me eagerly Yo te quiero decir Tienes un cuerpo ¡C� tends que un cuerpo! No te quiero Y vamos a ver Escucha esto, sonidero Extraño a sus mujeres ¡Báilele! Y con todo el sabor ¡Báilele! ¡Oye la cumbia! ¡Báilele! 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 Y nuevamente, Marcos, el maldito Luni Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esta de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza protesté Esa noche en su corazón yo conquisté Y allá en New Jersey, échale Tony Records Oye nada más que cumplió Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriague Con esa voz y mal encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Contra el dragón de su belleza protesté Y si luchando su corazón yo conquisté Y con sentimiento, no hay rosas y los poderosos de la cumbia Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más, de Melvin Sevilla, en Brooklyn y las estrellas del éxito Y escúchalo, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol El príncipe, Arturo Ortiz Y las estrellas del éxito Póngale sabor Grupo Quintana Y desde San Francisco, Cuapa Vibrado Capulín En Brooklyn En New York Oye, nada más que tuión Interna Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Y si quieres cumbia Para el invencible, Crucito El que representa las estrellas del éxito En Queens, Nueva York Grupo Quintana Y si quieres cumbia del sol 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este es el estilo y el sabor. Gracias. Y este es el estilo. Gracias. Y este es el estilo. 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 Quintana. Y este es el estilo. 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 Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que me hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Que hablen me da igual Oye nada más que curriol Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y escúchala Muy rosa Y los poderosos de la cumbia Allá en Indianápolis Póngale sabor Y este es el estilo y el sabor ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este es un éxito más del famoso José Abel en Brooklyn Hoy nada más que cumplió La infamosa Ana Daisy Y las infamosas del barrio Póngale sabor Ibena La infamosa Ana Y si quieres cumbia Música Grupo Quintana Ibena Música Esta cumbia la están bailando Allá en el DP la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Puebla y las caladas van sonando Ea, 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 la cumbia buena Ea, 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 la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Y esto se va Para José Carpio Es el diseño Sestú Y la organización leyendas de los éxitos Allá en Santa Rosa de Lima el oro Vaya, vaya Estas cumbia la están bailando Allá en el DP la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Puebla y las caladas van sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Los piratas Tentón y el ley ¡Gracias! Estas cumbias las están bailando Allá en el DP las están gozando Allá en San Luis las están disfrutando Puebla y Tlaxcala las están sonando ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grupo Quintana! Aurea Jungle 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 Amén. Amén. Amén.